Félix Verdejo se declara no culpable por el asesinato de Keisla Rodríguez, al igual que su compinque, Luis Antonio Cádiz Martínez. Ambos se declararon culpables. De eso vengo hablando ahora en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. El boxeador Félix Verdejo se declaró este martes no culpable de los cargos federales imputados en su contra por el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz y su hijo por nacer. La declaración se hizo durante una vista en la que compareció mediante videoconferencia y que fue realizada para hacer lectura de los cargos ante la magistrada federal Camil Vélez Ribé del Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. Durante la vista se informó que Verdejo Sánchez quedará ingresado en prisión sin derecho a fianza por ser considerado un riesgo a la comunidad, dijo la jueza. La afirmación la hizo luego de que le preguntara a la defensa del boxeador si iban a hacer algún reclamo sobre que éste quedara detenido en el Centro Metropolitano Federal, que está localizado en Guaynagua. No tenemos nada que ofrecer en este momento, le indicó la abogada Laura Maldonado Rodríguez a la jueza. De otra parte, entre otras cosas, Verdejo Sánchez, de 27 años, reveló a la magistrada que no se encuentra en tratamiento psiquiátrico ni está en rehabilitación por el uso de drogas. El fiscal Jonathan Gottfried, director de la División de Crímenes Violentos de la Fiscalía Federal, está a cargo del caso federal, el cual aplica la pena de muerte. Mientras Verdejo Sánchez fue representado por la abogada de asistencia legal federal, Maldonado Rodríguez, el abogado José Grizarry Pérez, así como el abogado David Rucke, asignado por el tribunal como experto en casos de pena de muerte. Y su compinche, Luis Antonio Cádiz Martínez, también se declaró no culpable de este crimen por violencia de género. La declaración se hizo durante una vista judicial también por videoconferencia que se realizó ante la magistrada Camil Vélez Rivera para la lectura de acusación. Fue representado Cádiz Martínez por José Aguayo, el abogado José Aguayo. Cuando la magistrada preguntó si iban a solicitar fianza, Aguayo indicó que su cliente prefiere estar en prisión sin fianza. Entonces, Vélez Rivera pasó a establecer que el acusado quedará en prisión sin derecho a fianza por considerarse un riesgo a la comunidad. Ambos van a quedarse en la cárcel hasta tanto se vea el juicio en su fondo. Cádiz Martínez, según ha trascendido, fue el que cooperó con las autoridades para que se pudiera encontrar el cuerpo de Keishla y lograr encauzar a Verdejo Sánchez en este sonado caso criminal que ha conmocionado a todo Puerto Rico. Entre las cosas, el acusado, quien habló en perfecto inglés, reveló que tiene 29 años, está bajo tratamiento psiquiátrico, el cual empezó ayer con una evaluación y no ha estado bajo tratamiento por uso de sustancias controladas. Dijo que entiende los cargos y que ayer sostuvo la primera reunión, la primera conversación con sus abogados. Vélez Rivera informó a Cádiz Martínez que posee dos convicciones federales y dos revocaciones de probatoria en casos previos no detallados. El supuesto cómplice, al igual que Verdejo Sánchez, enfrentan cargos por robo de auto con resultado de muerte, un cargo de secuestro con resultado de muerte y un cargo de matar a un niño por nacer. Sin embargo, al boxeador se le imputó un cargo adicional por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia. Los dos, Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez, se declararon no culpable ante el magistrado federal. Te enteraste aquí, en Efe Radio, sigue los pasos de todo lo que ocurre en este tan sonado caso. Aquí, en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Dale a suscribir en Twitter, en YouTube, dale a suscribir en YouTube, síguenos en Twitter, síguenos en Facebook, bajo Junior Muñiz Radio o bajo, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!